Mi alma bonita, absolutamente todo lo que pasa en tu vida, es para que despiertes tu conciencia y sigas con tu evolución. Tu vida no está determinada por lo que te sucede, sino por lo que decides hacer con lo que te sucede. Eres responsable de tu salud emocional. Tú eres capaz de manifestar paz y salud. Recuerda cada día, las claves para tener la mente y el corazón sano es perdonar, agradecer y amar. Fluye, suelta, sana, agradece por la posibilidad de poder hacerlo. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Amén. Hijo mío, has roto el ciclo, estás sanando. No permitas que el aburrimiento o la soledad te hagan volver actitudes, personas, situaciones que ya no deseas experimentar. Arcángel Chamuel se hace presente con el consejo del día y te dice, suelta toda ansiedad, todo apego, desespero y necesidad, para que hagas espacio y puedas estar receptivo a las magnas frecuencias de tu propia divinidad. Hijo mío, tu visión se volverá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Recuerda que tu cuerpo puede captar las malas vibraciones. Si algo dentro de ti te dice que algo no está bien acerca de una persona o una situación, confía en tu intuición pues te está mandando señales sutiles que sólo tú puedes percibir. Las energías angelicales te dicen amorosamente, hijo mío, el despertar no es espiritual. El espíritu ciertamente no tiene que despertar. Es la conciencia individual la que tiene que abrirse y darse cuenta de cuál es su propósito y descubrir la verdad de lo que es en realidad. Recuerda que el verdadero despertar espiritual es un proceso de destrucción. Es el desmoronamiento de todo lo que no eres. Arcángel Chamuel te trae el decreto del día. Repite tres veces seguidas. Declaro aquí y ahora que todo lo bueno, bonito y abundante llega a mí, porque es mi derecho divino y de nacimiento ser feliz. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Declaro aquí y ahora que todo lo bueno, bonito y abundante llega a mí, porque es mi derecho divino y de nacimiento ser feliz. Gracias, gracias, gracias. Declaro aquí y ahora que todo lo bueno, bonito y abundante llega a mí, porque es mi derecho divino y de nacimiento ser feliz. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, olas de energía fluyen desde los cielos para apoyarte y sanar tus necesidades. No olvides que el viaje de tu vida es un laberinto que todo ser humano tiene que atravesar, solo recuerda que tu corazón es la brújula. Tus guías espirituales te dicen. Querido mío, no quieren que lo sepas, pero la gran amenaza del sistema hoy en día es que llegue a suceder un despertar masivo de personas. Ellos saben que si un ser humano despierta y descubre su poder interior, no se dejaría esclavizar ni un día más. Calma, cuando menos lo esperes ocurrirá. Recuerda, los que están despiertos viven en un estado de constante asombro, presta mucha atención a tu alrededor. Tu ángel de la guarda te dice amorosamente al oído. Hijo mío, hay tres tipos de juicios, el de la gente, el del corazón y el de la conciencia. Hay que ignorar el primero, aprender del segundo y escuchar siempre el tercero. Cada cosa se desarrolla a su propio ritmo. Uno puede regar la planta sin fin, pero el fruto solo nace en su estación. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo a un ritmo de compensación. Hijo mío, el mensajero solo puede entregar su mensaje a quienes están en el mismo nivel de vibración que el mensaje. Así que no te estreses por decirle cosas a personas que no pueden oírte o entenderte. Las personas que están destinadas a estar en tu vida siempre gravitan hacia ti. No importa lo lejos que estén. Recuerda, todo comienza y termina en tu mente. Aquello que le das poder, tiene poder sobre ti. Hijo mío, toda la sabiduría de los universos y de todos los tiempos está contenida y codificada en tu ADN. Arcángel Chamuel te trae el código sagrado 694. Este poderoso código es para sacar a los oponentes de tu campo energético. Repítelo 45 veces por 21 días seguidos. Actívalo con amor, la fe y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, a las personas de mente abierta no les importa tener razón, les importa comprender. Nunca hay una respuesta correcta o incorrecta. Todo tiene que ver con la comprensión. Estás rodeado de ángeles en este momento. Déjate llevar, calma tus preocupaciones y deja que te ayuden. Encuentra tu don. Acéptalo, el universo, Dios, la vida, la energía, como te sientas cómodo llamándole, te lo ha regalado para que lo potencies y lo devuelvas al mundo. Ama tu fuente de creatividad y compártela. Recuerda, no es suficiente con ver, hay que observar. El universo tiene infinitas perspectivas y detalles. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.